¿Entre cuantos te privaron de la libertad? Muchas ¿Como cuantas detectaste diferencias? 6 ¿Cuántas? ¿Cuántas? 10 15 ¿Era bastante? ¿Y te subieron a qué? Nos subieron en una troca atrás ¿En la caja? Te quedaron con una troca cerrada ¿Las contras? Se llevaron a tu tío Si, a los dos nos subieron ¿Te golpearon? Si, bastante Me torturaron Mis pies me los machucaron con pinzas ¿Y qué te preguntaban? No me preguntaban nada Solo me decían que me taparon mis ojos Me hicieron un rincón Y que si hacía lo que decía Que la iba a librar ¿Cierto? ¿Tienes que me preguntaban? Me preguntaban muchas cosas De que si conocía a gente Y que si queríamos de Roma Blanca De que quién eran los muebles Que en qué trabajábamos Que no contábamos mentiras Y todo eso le preguntaban a él Y a mí nomás me preguntaban Que cómo me llamaba Que no contaba mentiras Que con quién estaba casado Que de dónde era Que era él el de mí Y fue todo lo que me preguntaban Nada más Y que me callara Que ni volteara Para nada Y que era de la manera Que la iba a librar Y que era de la manera Que la iba a librar ¿Cómo se te tomaba? ¿Qué te quedaba? En la espalda Y aquí en los pies En los dedos de mis pies Con unas pinzas Este... Yo pienso que eran unas pinzas perras Porque las aplastaban Y se quedaban pegadas En mis dedos Y le volvían a dar más fuerza Y las volvían a dejar en mis dedos Me levantaron por allá Por la cual es por venir ¿Cómo que va? Pienso que aproximadamente Eran como las ocho y media de la noche Entre ocho y ocho y media O sea que estuvieron como Unas tres horas ahí Que va a librar más o menos La noción del tiempo Es no sé ni qué hora son La visita ¿Y quién fue quien te liberó? La policía municipal Estaba en la misma Como cuidita ya Estaban octubre Casi Ups ¿Por dónde fue pronto? Es que ya tienes 29 años Y encima blah Arroja.